Más de 1.500 trabajadores de Empresas Polar han sido despedidos en los últimos días sin justificación alguna. Así lo afirmaron representantes del sindicato de esta institución privada durante una huelga frente a la sede en Los Cortijos de Caracas. Hoy los trabajadores nos levantamos para más nunca rominarlos, hermanos. Denuncian terrorismo laboral, persecución y atropellos. Martín es uno de los afectados. Lo despidieron hace una semana. Desconoce los motivos. Ellos a su vez alegan que era situación de reestructuración, que no tiene ningún motivo porque no es desempeño, no es mejoramiento, no es nada, sino que querían que nosotros con puño y letra le hiciéramos la carta de renuncia y decidiríamos de renunciar. Estos empleados aseguran ser sobornados. Me ofreció la cantidad de 300.000 bolígrafos para que montara un negocio y asegurara mi futuro. ¿Con tal de renunciar? Con tal de renunciar tanto a la empresa como al sindicato. Reiteran que la empresa no está paralizada, a pesar de que es la excusa que aseguran da Lorenzo Mendoza para justificar los despidos masivos. Esta asamblea se acordó que donde no dejan entrar un compañero de nómina diaria o de nómina mensual, ahí estarán los trabajadores apoyándolo. Si no dejan entrar un compañero, nosotros vamos a estar solidarios con ese compañero. Nadie va a trabajar. Insisten en que los recursos negados a los trabajadores son destinados a cubrir gastos de Enrique Capriles Radonsky y eventos musicales. Nosotros sabemos que él está financiando la campaña de la oposición y está moviendo bastante billete para subsidiar y para garantizar el ejercicio de la campaña en contra del comandante presidente. Entregarán proyectos de la nueva contratación colectiva ante el Ministerio para el Trabajo. Los trabajadores de las empresas Polar aseguraron que se mantendrán en la calle hasta tanto no sean reivindicados todos sus derechos y reenganchados los más de 1.500 empleados que han sido votados injustificadamente.